¡Hola amigos! ¿Cómo están? Los saluda aquí Sara con este nuevo video de Overwatch 2 y en esta ocasión les traigo una partida que jugamos el fin de semana con mis amigos de siempre y estuvo muy padre porque primero pues empezamos a perder, perder, perder todas las partidas y siento que llegó un punto en el que a lo mejor el juego dijo bueno han perdido demasiado, vamos a ponerles enemigos un poquito más fáciles y nuevamente como que tomamos esa rachita de empezar a ganar y esta es una de esas partidas como les digo en general nos divertimos muchísimo y otra cosa que me fascina es que ya está aquí lo que es Halloween, los eventos, etc. y eso me fascina porque además de que regresan modos de temporadas anteriores de Halloween pues también tenemos los retos de santuario donde sale Lilith Moira y está muy muy padre y de hecho quiero que vean aquí, bueno ya lo están viendo de este lado pero igual se los enseño era en acá, perdón, equivoqué, customización, player titles, name cards, aquí está, déjenme voy para acá abajo aquí está, me dieron esta que se llama Blessed Mother y me la dieron por pasar los retos de santuario en nivel difícil y quiero, más bien en experto creo, no recuerdo bien, creo que fue experto y bueno, les estoy preparando un video donde voy a intentar pasar en legendario también para poder conseguir los demás retos, las demás recompensas que si se van ustedes acá a Halloween de Terror como pueden ver aquí están esos retos y hay uno que dice, que te dan, aquí está, gana los retos de santuario en dificultad legendaria entonces voy a intentar hacer eso, ese video apenas se los estoy preparando yo creo que sí lo vamos a conseguir porque lo de pasarlo en nivel, déjenme ver dónde estaba creo que era aquí, aquí en experto efectivamente lo de pasarlo en experto lo hice con personas random y no sé si fue en parte que a lo mejor bajaron un poco la dificultad o que me tocó un buen equipo o una combinación de las dos cosas no estoy muy segura qué fue o a lo mejor les digo fue esa combinación pero pude pasarlo en experto así que amigos, les estoy preparando el de legendario para que no se lo pierdan más adelante yo espero que esta misma semana quede y bueno, sin más por el momento amigos, disfruten de esta partida que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos pronto con otro video de Overwatch 2 si, es Flashpoint si, es Flashpoint pero en teoría si ganamos la primera, tenemos ventaja en teoría, digo si... Estoy siendo como loco Buena, buena Ya ven, ya ven Así tienen que utilizar al Winton No, ese de bandera Beauty Al Winton ¿Cómo maté tres, güey? Yo no sé cómo chingado maté tres Y estaba apuntando Yo no me estaba curando ¿Ustedes son los que estaban haciendo? Cuidado, cuidado, cuidado Híjole Buenísima Ah, caramba ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me quemó, me quemó Me quemó, me quemó Uy, gracias No sé qué me quemó Ah, creo que ya sé que me estaba quemando Me estaba quemando con mis propios ultis Creo Hay un guay flackeando a la derecha A todos los otros Dale, chava, matalo, matalo Bueno, ahora vete para acá Están acá Uy, ya lo vi Son dos, son dos, son dos Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Queda uno Dos, quedan dos Buena, buena Me da risa Se muere, se muere Nos la dieron Sí, no, nos la dieron Nos la dieron, nos la dieron Está lejísimo, Sara Uy, sí es cierto Yo estoy cerca Está esta chava o no sé quién está Ellos están muy cerca también Había alguien con nosotros Sí, aquí atrás Ya las escucho aquí Ya las escucho aquí ¿Allá con ustedes, en el punto? ¿Allá con ustedes, en el punto? Ya va, chava, chava ¿Obre allá? Entonces se las dieron a ellos, ¿no? Ahí está Sí, creo que sí Meta y mitad Me está en mitad ¿Qué? No hay pues Ah, la verga Poné un trampa ni me dijo Sacaron un T Me mataron ¿Qué es eso? Hijo Me mató Es que les estaba quitando su árbol No, no tiene ninguna Yo estoy llegando Pero no sé si voy a llegar antes Igual estoy muy lejos Tengo ulti Aquí seguimos Aquí seguimos Lo que sí Que tengo ulti Ya O sea, 28, 29 Ya, nada más Necesitamos defender Estoy ya Acá, acá, acá En ritmo, en morona Ya se vuestió Ya tengo bien Ya, ya, frantera Buenísimo Se murió, se murió, se murió Jajaja Muy buena, muy buen equipo ¡Auch!